El ministro del Interior Daniel Palacio señaló que existirá un incremento por parte de la Unidad Nacional de Protección para garantizar los desplazamientos del candidato de pacto histórico, así como medidas para contrataciones en plazas públicas. El anuncio se da luego de que el pasado lunes Gustavo Petro anunciara la cancelación de su gira por el eje cafetero debido a que su equipo de seguridad recibió información de primera mano, según la cual el grupo criminal La Cordillera estaría planeando tentar contra su vida. De la misma manera, la Fiscalía General ordenó un equipo de investigadores que permite identificar con base en las denuncias y pesquisas quienes están detrás de esa amenaza.